Ya le falta que se sane, puede pasar a que le oren los hermanos. ¿Cuál es su nombre? Ya me sané, Cierro, Sandoval. Al Cierro, tengo que... Cuenta el milagro que acaba de recibir a quien le desaprende a costar la cosecha. Hoy día, miércoles 23 de agosto del mes 23, ¿de qué sanó? He venido con dolor de riñones, gómitos, pero ya me he caído por tierra, Cierro. Dios por tierra fue liberada y ahorita las dolencias... Ya no los tengo, Cierro, ya no. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en la iglesia apende a costar la cosecha. Vaya y a la librería. Oración, aplauso para el Señor Jesús. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Su nombre. Tiene una ardencia acá y un dolorazo grande en cada mis piernas que me arde y me ha pasado un poco. Yo soy... Y ardía sus piernas y dolor en su estómago. Tía, ardía. Y ahorita. Ya me he pasado un poco. Ya le paso un poquito. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio y para la gloria y la obra del Señor Jesús. Su nombre. José mío. Ya le sigo sané a quien le dé esa pente a costar la cosecha. Hoy día, miércoles 23 de agosto. Sí, pastor. Yo me he sanado en el caserío El Milagro de mi rodilla que me fracturé jugando fútbol. Y me oraron. Le oré a la rodilla, llegó a la iglesia a pente a costar la cosecha. ¿A dónde, caserío? El Milagro. El Milagro. En Olmos. Y le oraron con mi posición. Que me había hecho. Tenía ocho meses. Me hacía sobar y no me sanaba. Y ahorita ya no me duele ya. Llegando a la iglesia a pente a costar la cosecha El Milagro en Olmos. Cristo le sanó. Y ya no duele. Me duele. También tenía un dolor en mi tobillo que también me hice jugando fútbol. Ya tenía como cinco años que me molestaba. Y ya tampoco no me duele. Cristo le libertó. Es para que vindo a las señales se convierta de todo corazón a Dios y se salve. ¿Está contento? Sí, estoy contento. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de sus milagros, sanidad y liberaciones. A través de las oraciones en la iglesia a pente a costar la cosecha. Así como usted está escuchando, oyente. Lora al Señor. Su nombre. Erika, Rosel y Santisteo, Santisteo. Hay venido con dolor de cabeza y después de las oraciones ya no tengo nada de dolor de cabeza. Vino con dolor de cabeza. Hemos orado por usted, como dice la Biblia, poniendo las manos. Y después de la oración ya no tiene dolor de cabeza. No, ya tengo otro testimonio que dar. Que una pava me ha sacado doce pollitos. Y yo oré a Dios para que me los tenga buenos y sanos. Y ahorita ya están sanos días. Están sanos. Cristo les sanó. ¿Están contentas? Sí, yo hice. ¿De dónde vienen? De modo rope. De modo rope, caser y bagnate. Hizo un voto para que Dios... No, es para que me los raje. ...yo le mantenga sanos a sus animales. Sí, ya están sanos. Le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria. La honra del Señor Jesús. Mil labros sanos a la congregación. A través de las oraciones en la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Su nombre? León Gisebrino. Y ahora si yo salí aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Hoy día miércoles 23 de agosto. Vengo a dar mi testimonio que Dios me ha curado del apéndice por la radio y viniendo a la casa de oraciones. Con un voto de agradecimiento. Hizo un voto de agradecimiento. Ahora Dios, Señor, sana. Me estoy enfermo. Y Dios le escuchó y ya está sano. Ya está y sano y curado. Da su testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado porque Él hace maravillas. ¿Está contento? Sí, contento y agradecido de Dios. Gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Aleluya. Otra persona, ¿su nombre? Oscar Valercio Muret. ¿Ya recibió sanidad que le des a pentecostal a cosecha hoy día miércoles 23 de agosto? Sí, vengo por primera vez. Por primera vez he venido. ¿Ya venido enfermo? Sí. ¿Qué sufre? Osteoprosis, con dolor de huesos y tembladera. ¿Y ahorita? No, no tengo ningún dolor, nada. ¿Ni dolor de huesos, ni tembladera? Nada. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. ¡Qué tremendo es el Señor! ¡Gloria a Jesús! Para ver, ve, ve, ve para acá. ¿Cuánto tiempo enfermo? Me pronosticaron diabetes. Con diabetes también me pronosticaron. Tengo, tuve tres años con la diabetes. Ahorita ya no tengo ni diabetes. ¿Y tenía dolor de huesos? Tengo, hace dos semanas, resultado con dolor de huesos y tembladera. Ahorita no tengo lo que es ningún dolor. Nada, llegando a la iglesia pentecostal, a cosecho día miércoles, a la campaña, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macumbrías, enfermeras y curadas. Cristo los sanó. Posiblemente ha sido una brujería del diablo, porque el diablo trabaja con los brujos. Los brujos son discípulos de Satanás. Y la Biblia dice, los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. Apocalipsis 21.8 dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde, con jugo y azufre, que la muerte es segunda. ¿De dónde viene? Va tan grande. Le bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la donación. Su nombre. Ya le bendiga, pastor. Quiero dar un testimonio de mi hijo. Anoche apareció con fiebre, que quemaba bastante mi hijo. Y después, a partir de las 10 de la noche, apareció solo, gritando en su cama, gritando. Y a mí me sorprendió, me levanté y le oré. Al principio me quiso dar miedo. Y yo dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y mi hijo, desesperadamente, algo terrible fue. Todo fue todo, se torcía la boca, los brazos, todo. Oramos en compañía de mi esposa. Se liberó. Y después de las 11, en la oración, fue la radio, quedó libre. No quedó sin fiebre. Estaba con fiebre. Y después, que comenzó a gritar en su cama. Desesperadamente, gritaba. Dice que estuvo soñando que cuatro hombres estuvieron peleando con él y lo tiraron a un río. Y en eso se despertó gritando y se desesperó totalmente. Esos hombres son los demonios. Los demonios que le han estado atacando. Niño, ¿cómo te llamas? Por abuelo. Dice su papá que usted soñó que lo atacaban unos hombres. Sí. ¿Cómo eran esos hombres? Eran de vestido negro. De vestido negro. Y finalmente, le oraron su papá, su mamá. Y después quedó sano. Sí. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. El Señor Jesús. ¿Usted es miembro? Sí. Sí, pastor. ¿Puesto está bien? Claro. Criente nomás. No, ella no es miembro. Igualita, igualita. Ella puede orar porque ya tiene el Espíritu Santo. No se ha bautizado porque todavía no hay un bautizo seguro. El próximo bautizo se bautiza. Pero ya también Dios la puede utilizar. Amén. ¿Está contento? Contento con el milagro, pastor. Lo que es ser cristiano, verdadero. Oró por su hijo. Ya ni se preocupó llevarlo al hospital, a la posta médica, nada. Sino acudió a Jesucristo. Y Jesucristo lo libertó. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la hora de Jesús. Este es el Cristo que yo predico, que salga a los enfermos y reprende a los demonios. Oró al Señor. Aleluya. Oye, te la radio, todo lo que usted escucha acontece actualmente. Por eso le ponemos la fecha al milagro, para que usted sepa que aquí no se engaña a la gente. El milagro acontece y sigue aconteciendo. Y ojalá siga aconteciendo hasta que Cristo venga a arrebatar su iglesia. Oró al Señor. Dios, gracias por su sintonía oyente. Vamos a trasladar.